Yo, 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 yo Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso Todos los putos días son iguales Este corazón crea letras infumables ¿Quién va a coser los retales de este alma? ¿Vas a ser tú o será la calma? Esta calma será el arma que hoy utilice contra mí en esta sala Bienvenidos a una parte de mi encefalograma Esto es lo que soy, hoy por hoy mi adicción sana Estas letras crudas contra sus mentes planas Todos son copias de otra copia exalta Buscan fama, no me da la gana Seguirle el rollo a este puto panorama Panorama infecto de ratas y falsos Erradicar esas formas de vida es lo que intento Ya no siento, solo inyecto Dosis mortales de delirios a sus cerebros intactos Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso La vida pasa, los años pesan El tiempo es un cuervo que en mi hombro se posa Cada mente contiene una verdad asombrosa No temas al autor, teme a su prosa Cada cual con sus cosas no los culpo De cometer irreverencias de las que no supo Sentado desde mi antro es culpo La mierda que tragué ayer, que es la que hoy escupo Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso Hablo con mi verso desde otro universo Hago lo que quiero pero aún sigo ileso Intento liberarme pero aún sigo preso Espero, primero actúo, luego pienso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!